Dice, sea la función f definida por f de x igual a 2 partido de x cuadrado menos 1 Dice, hay una primitiva de f y calcula el valor de k para que el ar del recinto limitado por el eje de abscisas y la gráfica de f en el intervalo 2k sea logaritmo neperiano de 2 ¿Cómo era esta? A partido de x más 1 más f partido de x menos 1 me queda que 2 es igual a a por x menos 1 más b por x más 1 Si x vale 1 me queda que 2 es igual a 2b con lo cual b vale 1 Si x vale menos 1 me queda 2 igual a menos 2a ya vale menos 1 Así que la integral es la primitiva Si quiero poner una primitiva sería x más 1 más 1 partido de x menos 1 sería menos logaritmo neperiano de x más 1 más logaritmo neperiano de x menos 1 que si la queréis poner en una nada más sería logaritmo neperiano de x más 1 perdón de x menos 1 partido de x más 1 Eso es lo suyo ponedlo así Ahora que Dice calculo el valor de k para que el área de recinto limitado por el eje de acisa y la gráfica de f en el intervalo 2k sea logaritmo neperiano de 2 ¿Puedo borrar esto? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Ya? 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 Aquí no viene dibujada pero a mí me gustaría dibujarla ¿Cómo sería? Tendría asintota vertical en 1 y menos 1, ¿no? Para 0 vale 2 Ah, ya no pasa nada No me lo han dicho con lo cual he estado riendo un rato Bueno Me da igual No, esto todo 1 por la izquierda es... ¿Cuánto es? 1 por la izquierda es... ¿Vas infinito o menos infinito? Venga Menos infinito ¿Cómo han pasado... ¿Cómo han pasado los de arriba? ¿El qué? ¿Por los logaritmos? ¿Por los logaritmos? ¿Por los de ahí? Sumando, restando Si te lo pongo al revés lo ves Seguro Lo que está sumando está multiplicando Y lo que está restando está dividiendo Es la regla de los logaritmos ¿Seguro? Y esta parte sería algo así Creo yo Entonces me piden De 2, claro Acá Para que el área sea Logaritmo neperiano de 2 Una vez hecha la integral es muy muy fácil Queda logaritmo neperiano De X menos 1 partido de X más 1 De 2 hasta K Tiene que ser igual a logaritmo neperiano de 2 Con lo cual Logaritmo neperiano de K menos 1 partido K más 1 Menos logaritmo neperiano de 1 partido 3 Tiene que ser igual a logaritmo neperiano de 2 Aquí usando la misma regla de los logaritmos Me queda que el logaritmo neperiano de esto partido esto Que sería multiplicar esto por 3 Tiene que ser igual a logaritmo neperiano de 2 Y para que esto sea igual que esto Esto tiene que ser 2 Con lo cual Esto sería K menos 1 partido K más 1 Partido 1 tercio ¿Vale? Primero Vamos a ver Tú le dices a un médico Me duele el riñón Coño es que lo dan por sabía Eso ya lo di con Darashiro Yo ya no me acuerdo Hay cosas que tienes que saber Tú aprendes para acordarte No para no acordarte Vamos a ver Yo tengo vídeo Son 3 minutos Tiene el vídeo No tiene más Entonces queda esto Además te acuerdas Pero te hace falta Recordarlo una vez Y le dices Ah vale Porque lo has hecho No es como conducir Si nunca has conducido O montar en bici Si nunca has montado en bici Si no No se te ha olvidado Montar en bici ¿Qué daría? K igual a 5 Venga No, no, no No No